pero se enfrentó a una catarata de 50 metros de altura. Bueno, también anduvo por el río Piedras Negras en neumático, pero también, como si fuera poco, se relajó en unas aguas termas. No puede faltar. Bueno, ¿y dónde se puede hacer todo esto? Bueno, prepárese para disfrutar de un recorrido por la fortuna de San Carlos. Vamos a turistear, presenta Los Retos del Mochilero. Los Retos del Mochilero la mejor ruta es dirigirse a San Ramón de Alajuela. Una vez que esté ahí, llegue a Los Ángeles y continúe por esa calle que es la que lo lleva a la fortuna de San Carlos. El día está espectacular aquí en la fortuna de San Carlos y vamos a disfrutar. ¿Y de qué manera, verdad, Henry? Claro que sí. Bienvenido, Mochilero, acá a la fortuna de San Carlos. El día de hoy vamos a hacer un tour bastante bonito. Vamos a hacer una combinación de tres actividades. vamos a hacer cables, vamos a hacer tres cables. Después vamos a hacer un descenso controlado desde un árbol a 50 metros de altura. Y seguidamente vamos a hacer un recorrido tres kilómetros por el río Piedras Negras donde ustedes no tienen control absoluto de la balsa. ¿Ok? Van a dejarse llevar y nada más. Y a disfrutar. Estamos listos, Alejandro. Estamos listos. ¿Cuánto tiene esto de largo? Son 550 metros. Ah, no sea bárbaro. Y ahí estamos listos. Vámonos. Recuerde, piernas arriba, cruza, cruzadas. Mano en la polea. Mano en la polea. Ok, disfruta de la velocidad. No, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. No, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I gotta bring you a due to another. I will stay true. I will stay true. I will stay true. I will stay true. This shit, that ice cold. Michelle Pfeiffer, that white gold. This one for them hood girls, them good girls. Straight masterpiece. Stylin', violin, livin' it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Hot, man. Caught a police and a fireman. I'm too hot. Hot, man. Make a dragon want to retire, man. I'm too hot. Hot, man. Say my name, you know who I am. I'm too hot. I'm too hot. I'm too hot. And my band about that one. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Se pasa bien. Se pasa excelente. Es un tour recomendado para toda la familia. Es un tour bastante seguro. Y los esperamos. Bienvenidos. No. Don't believe me. Don't believe me. Just watch. Don't believe me. Don't believe me. Le estaba comentando, don Adrián, que una visita a La Fortuna y no pasar por aguas termales, don Adrián, es como no haber venido. Así que aquí estamos. Sí, que he dicho que vinieron. Nos encanta que hayan venido a La Fortuna. Si vienen a La Fortuna, pues por supuesto hay que venir al Hotel Arenalquero. A disfrutar del hotel e igualmente disfrutar de las aguas termales. Aquí estamos para disfrutar. Cuéntenme un poquito acerca de cuántas piscinas tenemos acá de aguas termales. ¿Son naturales? Correcto. Son ocho piscinas que tenemos de aguas termales. Pues como ustedes bien saben, son aguas que son de venas volcánicas y bastante curativas. Son aguas que les ayudan enormemente a lo que es la parte de su piel, a matar todos los gérmenes, igualmente ayuda enormemente al aumentar su temperatura en su cuerpo, ayuda a la circulación, características maravillosas para la salud. A disfrutar entonces. Claro, claro, encantados, nosotros encantados y que dicha que vinieron. Muchas gracias, muchas gracias. Me va a meter entonces. Ahora sí, que en la fortuna de San Carlos me dijeron, vengase preparado, cambie ese mochilero porque lo espera aventura pura. ¿Todo bien, Jonathan? Pura vida, bienvenido a Pure Trek Canyon. Nada más y nada menos, estás en el mejor lugar para hacer rappel. Le tenemos varias actividades de las que esperamos disfrute bastante, mochilero. Claro que sí, estamos listos. Vamos, pongámonos el equipo primero que nada. Eso, excelente, vamos a ver cómo nos va. Vamos, pongámonos el equipo primero que nada. Ahí nos vemos, mi gente. Mochilero, ¿qué? ¿Cómo la está pasando? La verdad, la he pasado pura vida, aventura al 100%. ¿Le está gustando? Claro que sí. Porque ahora sí llegamos a la parte que le habíamos mencionado anteriormente, el reto. ¿Se va a atrever? Ya, depende, cuénteme qué es. Nada más y nada menos que una pared de 50 metros. Es la más alta de la zona, para que usted vea. ¿Se atreve? Ya, y honestamente, yo le voy a decir algo a usted. A mí me dan cosas las alturas. Bueno, ya ahí, es un reto, tiene que hacerlo. Vamos. Bueno, vale que no me dio chance para escoger, vámonos entonces. En este reto vamos los tres. Sififredo Cerdas. Para servirle. Don Ronnie Hernández. ¡Gracias! 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 Jonathan, ahora sí, hasta que le cambia la expresión a uno cuando está en tierra firme, prueba superada. Por un momento pensé que no lo ibas a hacer. Yo, no, no, pero ya ahí, usted me motivó. ¿Vio? ¿Y qué tan seguro se sintió? Eso es importantísimo, muy seguro. Y bueno, hay que invitar a todo el mundo que venga a hacer esta actividad. De hecho, esta es una actividad que le recomendamos a toda la familia, lo pueden hacer desde niños de 5 años de edad hasta adultos de 85 años. Esa ha sido la persona más... Más longeva. Correcto, que lo ha hecho en esta empresa. Invitados todos y pura vida. Pura vida. Ahora sí, misión cumplida, los estamos invitando a ensuciarse las manos por Costa Rica, a pintar de verde este hermoso país sembrando arbolitos. En esta oportunidad, Jonathan, ¿sembramos uno de qué? Sí, en nombre común se le llama almendro de montaña o almendro amarillo. Es una especie que se adapta muy bien a las condiciones climatológicas de la zona de San Carlos. También es una especie que juega un papel muy importante en el ecosistema, ya que hay muchas especies que se alimentan del fruto de ella, como las lapas, por ejemplo. Así que ya lo saben, cuidemos Costa Rica, este hermoso país, devolvámosle un poquito de lo mucho que nos da todos los días. Y vengan a conocer la fortuna de San Carlos. Ya ustedes vieron, el Arenal está hermoso. Actividades se pueden hacer muchísimas. Se pasa súper bien y sobre todo, cuidemos el medio ambiente porque vivimos en Costa Rica, el país más bello del mundo. Pura vida. Vamos a turistear, presentó los retos del bochilero. Bueno, y creo que ustedes estarán de acuerdo con nosotros de que es lindo ensuciarse las manos de esta manera por Costa Rica. Así que vamos a hacer una recapitulación de los diferentes lugares en donde hemos sembrado nuestro arbolito. Vean ustedes. Uy, Lucy, la lista. Cada vez se va engrosando más. Sara Piquí, Tambor, Bajos del Toro Amarillo, Buenos Aires de Opala, Itoicerere, Sámara, San Antonio de Tulín, La Cruz, San Carlos, Quepos, Puntamona también. Es increíble la cantidad de lugares en donde hemos sembrado nuestro arbolito, así que como dijimos, ojalá todos nos ensuciáramos las manos así por Costa Rica. Bueno, y este fin de semana largo, que ya se aproxima, descubra las experiencias que ofrece nuestro país, como rafting, tubing o aguas termales. ¿Qué espera? Ingrese a vamosaturistear.com. Esta es una campaña del ICT con el apoyo del sector turístico privado.